Muy buenos días para todos los asistentes y personas que nos acompañan desde las diferentes plataformas. Gracias, señor superintendente, por darme la oportunidad de liderar los procesos de intervención a cargo de esta superintendencia. De antemano, mi ofrecimiento para que la mano de la comunidad, empleados y todos los agentes del sector podamos sacar adelante la empresa y garantizar la prestación de los servicios con calidad a toda la comunidad. Como todos conocemos, la primera intervención de la empresa de acueducto y alcantarillado de Yopal tuvo lugar en el año 2013. Por razones de continuidad, calidad, así como la falta del reporte de una información veraz, completa y oportuna a esta superintendencia y que constituye, entre otras, una de las causales que se dieron origen a la primera intervención y que están previstas en el artículo 59 de la ley 142 del 94. En su momento, esta intervención fue levantada en el año 2019. Sin embargo, ante el incumplimiento del acuerdo de gestión y de las obligaciones sobre la continuidad y calidad de la prestación del servicio, así como la suspensión del pago de las obligaciones mercantiles, causal distinta a las iniciales en la primera intervención, la superintendencia nuevamente debió intervenirla, como ocurrió en octubre del año pasado, designando así a la doctora Judy Estela Velázquez Herrera como agente especial de la empresa para llevar a cabo la gestión de la misma. Valga anotar que al momento de la toma de posesión de la empresa, entre las situaciones más críticas que identificó la superintendencia y que continúan afectando la prestación del servicio a los usuarios, se resaltan de manera principal las deficiencias de la gestión en el control y pérdidas de las presiones en redes de distribución y consecuentes, da como resultado altos costos operacionales. Igualmente, se identificó una situación crítica que es la situación financiera de la empresa en materia de liquidez y niveles de endeudamiento, la baja ejecución de las inversiones en el POIR para la reposición y la rehabilitación de las redes del sistema de acueducto y alcantarillado, y un incremento en la cartera morosa sin una gestión clara para su recaudo. Ahora, como el propósito esencial, como lo dijo el superintendente, es garantizar la prestación de estos servicios a los yopaleños y yopaleñas, así como llevar a cabo una estructuración y una puesta en marcha de una solución integral, sostenible y sólida, que permita garantizar en un largo plazo la prestación de estos servicios con calidad y continuidad, el objetivo de hoy es presentar un diagnóstico integral de la empresa de acueducto y alcantarillado ASEO de Yopal, que con el apoyo de nuestros expertos asesores se formula y se presenta en esta audiencia. Este diagnóstico que contiene identifica las situaciones críticas en sus diferentes componentes financiero, técnico, jurídico, operativo, ambiental, entre otros, y que inciden de mayor y menor impacto en la gestión y resultados de la empresa, y con base en ellos se va a trazar un plan de acción que permita superar todas las causales que dieron origen a esta intervención y garantizar así una estructura empresarial sólida a largo plazo. No obstante, el periodo de intervención, que es poco, ya casi cuatro meses, las situaciones críticas identificadas y que más adelante los expertos y nuestra gente especial lo expondrán en detalle, vamos a enunciar algunas. Entre ellas tenemos que el indicador de pérdida del agua reportado es del 51.82, cuando un estándar máximo es el 30%. Los indicadores, como lo dije anteriormente, de presión en algunas partes, alcanzan el 6 MSA, cuando el estándar mínimo es de 15 MSA, metros de columna de agua. No existe actualmente un plan maestro de alcantarillado, y como ustedes saben, esa es la carta de navegación que nos habilita a poder realizar inversiones. Igualmente se identifica una alta vulnerabilidad de la planta de aguas residuales, que se ve amenazada por el río Cravo Sur. También se identificaron una insuficiencia operativa y administrativa. Unos ingresos que son insuficientes para cubrir todos los gastos, solo se cubre el 83% de los gastos de la empresa. También se identifica una ausencia de estrategias de gobernanza que puedan facilitar la participación ciudadana y el relacionamiento comunitario, que como ustedes saben, es de vital importancia para ese proceso de democratización. A continuación, doy paso a nuestra agente especial y a nuestros asesores expertos para dar un detalle del plan que se va a trazar para la recuperación de la empresa. Gracias.